Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha en donde se le celebra, pero en contraste, también se evidencian las violaciones a sus derechos. Las niñas en Guatemala se han visto vulneradas en sus derechos, al ser entregadas en matrimonio o al ser abusadas tanto física como sexual. De cada 100 menores que se casan, 76 son niñas. De noviembre del 2015 a agosto del presente año se han registrado 2.221 matrimonios en adolescentes. En general vemos que las niñas siguen siendo las grandes ausentes en cuanto a la garantía de sus derechos. Entonces hoy estamos conmemorando el Día de la Niña como una forma de reflexionar y de recordar que las niñas tienen un papel importante en esta sociedad, donde lamentablemente tanto a nivel social como a nivel estatal siguen existiendo grandes vacíos en cuanto a la cobertura de sus derechos. De cada 100 menores que se casan, 76 son niñas. De noviembre del 2015 a agosto del presente año se han registrado 2.221 matrimonios en adolescentes. A la niña se le va a traer al interior del país para ejercer trabajo doméstico. Por ejemplo, aquí en la capital tenemos registrados más de 25.000 casos de niñas que han sido traídas del interior del país que están siendo explotadas en tortillerías, en tiendas de barrio y de colonia o en trabajo doméstico en casa. Lamentablemente la niña sigue siendo vista como un objeto, no solo objeto sexual lamentablemente, sino que también un objeto donde el hombre y donde la sociedad la quita, la pone y hace con ella lo que se le da la gana. Esta es una problemática que se presenta con mayor incidencia en áreas rurales, falta de educación, violaciones a sus derechos y explotación laboral. Logré ser campeona centroamericana y cuatro años invicta en el taekwondo y por fin llegué a la Federación Nacional de Taekwondo junto a la selección mayor. Pero cada una de nosotras es dueña de nuestro propio destino, cada una de nosotras tiene la oportunidad de ser una buena persona en esta vida, tiene la oportunidad de llegar a ser una mejor persona. No es únicamente lo que ha ido mal, sino que también a pesar de muchas circunstancias hay niñas que el día de hoy pueden estar dando un mensaje de esperanza, un mensaje de empoderamiento, una vez cuentan con unas políticas estatales que pueden ayudarlas, pero también el fortalecimiento de sus familiares que es importantísimo. Sin embargo, existe otra cantidad de población en niñas y adolescentes, quienes afirman que es importante contar con el apoyo de la familia para cumplir sus sueños y metas, como es el caso de Yasmin Ramírez.